Música Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth del canal Crash Ruth y hoy vengo a enseñaros unas cositas chulísimas que me han llegado de la tienda E-Love Art Bueno, no me enrollo más y empezamos Bueno, mirad, la verdad es que me han llegado bastantes troqueles Entre ellos este troquel tan bonito para hacer unos adornines Ahora que llega dentro de días, por decirlo así, dentro de un mes Lo que son las navidades y creo que para hacer adornitos para el árbol Para hacer alguna decoración, para alguna tarjeta, no sé, para un montón de cosas Creo que podíamos usarlo y la verdad es que es un troquel que está muy bien Os voy a enseñarlo un poquito mejor, a ver, poniendo un fondo, por ejemplo, en color negro Para que veáis bien todos los troqueles, ¿vale? Son bolitas de navidad y cada una tiene su dibujito Y la verdad es que yo creo que está bastante chulo Bueno, mirad este otro troquel, es un troquel de banderines Viene el más grande, ¿vale? Es falso cosido y luego lo que son los bordes del pico Son como festoneados Y luego el que viene después, que es un pelín más pequeño, es normal Luego este que me encantó Es una taza con su cuchara, sus nubes de chuche, su nata El platito, no sé, yo creo que viene bastante completo Bueno, esta taza la verdad es que me recuerda a la tacita que te pones chocolate Le puedes añadir eso, pues, unas nubes Al chocolate, quiero decir Y a la típica taza de chocolate de invierno Aunque, bueno, la temperatura ahora no es muy de invierno Pero lo creo que para hacer alguna tarjetita así navideña y tal Creo que me quedará bastante chulo este troquel Y este otro es para hacer, se supone que es para hacer un pop-up ¿Vale? No sé cómo irá Me llamó mucho la atención y yo lo cogí En teoría es para hacer un pop-up en una tarjeta o en un álbum Y luego también cogí este otro sello Es un sello así que parece como una especie de tipografía en modo globo Y la verdad es que me gustó porque no son ni muy grandes ni muy pequeñas Entonces para poner algún título en alguna tarjeta creo que quedaría bastante chulo Y luego, bueno, mirad Cogí este stencil, es un stencil de navidad Es que ahora hay que preparar las cosas de navidad Y luego mirad, es que viene el guante, el gorro y el calcetín Y bueno, y las estrellitas y la palabra esta que es como decir como brillantina ¿Vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que creo que para hacer algún fondito en alguna tarjeta O para algún proyecto creo que quedaría bastante chulo Bueno, esto que estoy quitando son los restos del stencil No es que venga roto ni nada Sino que a lo mejor pues sobran piecitas Y como es un acetato un poquito bastante durito Pues se queda enganchado entre la ranura Pero bueno, la verdad es que el stencil está bastante chulo Y yo creo que quedarían cositas muy chulas con él Bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así dedito arriba Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete que es gratuito Dale a la campanita Pues bueno, para que te avise de los nuevos vídeos que voy a ir subiendo Y así no te pierdes nada de lo que yo voy subiendo En pantalla y en la cajita de información Os dejaré un descuento que está súper súper bien Para vuestras cumplillas Y bueno, os dejaré el enlace también de la tienda Y los enlaces de todas las cositas que me han llegado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Adiós ¡Hasta luego!